... Estamos con la gente de la Escuela de Ritmo y Finet de GP de Giselle Pécar y bueno, con una de las categorías que estuvo participando. Giselle, muy buenas tardes, un gusto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, acá tengo a los subcampeones nacionales, ellos son el grupo Baby. Es la categoría Baby. Ellos bailaron una coreografía mixta, que es una fusión de cumbia, reggaetón, hip hop. Así que bueno, te los presento, acá están todos. ¿Ellos son todos de Arenales o son de distintos lugares? Son de Arenales y hay una Baby acá que es de Ribeños. Bueno, vamos a ir hablando con ustedes. A ver, usted señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo se llama? Tiziano. ¿Hace mucho que bailás Tiziano? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, seguimos, cada uno se va presentando. ¿Cómo se llama? Lisa. ¿Lisa? Fuerte, fuerte, Isa, porque yo no te escucho. Isa. Ah, bueno. ¿Y te gusta bailar? Bueno, ¿vos cómo te llamás? Zoe. Zoe, acá mirando la cámara. Decime, ¿cuánto hace que bailás? Hoy. Ah, bueno. Hace varios días, sí, no importa. ¿Te gustó participar? Sí. Bueno, ¿tenés muchas amiguitas acá? Sí. Bueno, ¿vos cómo te llamás? Pilar Romera. Bailé mucho, ya sé que cuesta, pero es... Es sacrificado, ¿no es cierto? Cuesta. Sí. Cuesta, pero bailando. Y, bueno, yo soy de Arenales. Sí. ¿Y te acompaña Mami? Sí. Sí, sabe estar, me parece que está. Bueno, ¿vos cómo te llamás? Cata. Cata, vos sos de Ribeño, me dijeron. ¿Y te gusta venir a ensayar? Sí. ¿Qué te gusta más? Baile. Bueno. Seguimos, ¿cómo te llamás? Ema. Ema. ¿Te gusta bailar, Ema? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? El baile. Bueno, el baile. Bueno. ¿Y cuál fue... ¿Cuánto hace que estás en la escuela? De ritmo. De... Bien, estaban todos los nenes grandes. Sí. Y corrimos todos. Bueno, y acá seguimos... ¿Vos hablaste o no? ¿Cómo te llamás? ¿Ya habló? Bueno. Seguimos. ¿Cómo se llama, señorita? Ámbar. Ámbar. Fuerte, Ámbar, que no te escucho. Yo estoy sordo. Ámbar. Ámbar. Bueno, Ámbar, ¿te gustó el torneo? Sí. ¿La competencia te gustó? Sí. Bueno. ¿Y contenta con el resultado que sacaron? Sí. ¿Te acompaña mamá también hoy acá? Sí. Bueno, ¿y usted cómo se llama? ¿Me va a decir o no? No sabe, no sabe. No tiene lengua. A ver. Le comieron la lengua, me parece. ¡Mira los ratones! Ah, no, tiene, tiene, tiene. ¿Le gusta bailar? No, no le gusta, no le gusta. A ver, seguimos. ¿Usted? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo se llama? Nayara. Nayara. Bueno. ¿Y hace mucho que bailás, no? Sí. ¿La profe enseña bien? Sí. ¿Es difícil los ensayos? Bueno, ¿quién falta hablar? A ver, chicas. Vení. A ver, ¿qué tenés? Mostrame qué tenés. El premio. ¿Ese es el premio que ganaron? Bueno, contento con eso, ¿no? Pero yo no escucho así. Decime sí, no. Sí. Bueno, ¿y quién más? ¿Vos hablaste? No. ¿Cómo te llamás? Emi. Emi. ¿Y hace mucho que bailás, Emi? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué día ensayás? ¿Qué? ¿Muchos ensayos? Sí. Bueno. ¿Vos cómo te llamás? Mía. Mía. Qué lindo nombre. ¿Y qué te gusta el ensayo? ¿Te gusta ensayar mucho, practicar? Sí. Bueno. ¿Y recuperaste la lengua o no? La recupero, pero no quiere hablar. Vos sé que después no... Dale, hablá, le decíle algo a mamá, papá. ¿Eh? ¿No le decí nada? ¿Qué? Bueno, Giselle, realmente un gusto estar con ellos, realmente es una pasión seguramente y con ellos se puede vivir más y disfrutar, ¿no? Sí, la verdad que sí, son los más peques de toda la escuela, así que nada, agradecerles a las familias por haberse animado, que son tan chiquitos y por acompañar y a ellos que la rompieron bailando y que nos esforzamos en cada ensayo porque son, lo repito, son re chiquititos y ensayamos un montón, un montón, un montón y bueno. Se vieron los resultados arriba del escenario. Bueno, ¿podemos ver algo ahora? Ahora les vamos a mostrar qué es lo que hicimos en competencia. Dejamos la nota, los vemos ensayar y vemos este grupo cómo trabajó y cómo se presentó también en Buenos Aires. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!